Diferentes entidades expresaron lo que desde sus dependencias se ha gestionado para garantizar los derechos de los niños del municipio. En el primer Consejo Municipal de Política Social Compos de 2018, la primera infancia fue el tema de más relevancia. ¿Qué quiere decir? Que de esta manera conocemos de viva voz y poder articular esfuerzos para generar mayor impacto en las problemáticas que tienen los niños, niñas y adolescentes en pro de la garantía de los derechos. En este espacio además se presentaron las alternativas y proyectos a desarrollar con esta población durante el primer semestre de este año. Seguir en la promoción y el fortalecimiento de la garantía de los derechos, en la promoción y prevención de algunas problemáticas, y igual a través de la mesa de participación que ellos gocen del derecho de ciudadanía a participar y a ser escuchados delante de la Administración Municipal. A la fecha, más de 1.154 niños, niñas y adolescentes a través de las escuelas de formación deportiva practican una disciplina, permitiendo así el buen aprovechamiento del tiempo libre. Alimentación, salud, seguridad, restablecimiento de los derechos de los menores, inclusión, entre otros, fueron algunos de los temas desarrollados durante la primera sesión del Compos. Gracias. Gracias.